Santa Marta es uno de los destinos turísticos preferidos por nacionales y extranjeros, pues cuenta con lugares paradisíacos, playas soñadas y una amplia revista histórica y cultural. Es la ciudad más antigua del país y la segunda a nivel suramericano. Precisamente para promover el turismo, ya que el 24% de su población depende económicamente de él, nació la Perla App, una aplicación móvil con una gran oferta de servicios. Hoy, Santa Marta Vital, en ese camino, encontró la Perla App en esta herramienta oficial de información turística para la ciudad de Santa Marta. Y en esta historia, hace dos años, en este sueño, encontramos grandes aliados, gremios, instituciones públicas como la Alcaldía Distrital, aliados estratégicos como Investing Santa Marta y también distintos organismos del nivel central. El Ministerio de las TIC fue un aliado fundamental, sobre todo en la etapa del descubrimiento de nuestro proyecto. Y es que la Perla App no es cualquier aplicación, sino que se trata de la primera aplicación oficial que tiene una ciudad. La Perla App hoy es la aplicación oficial de Santa Marta, hoy es la única aplicación prácticamente en el país oficial para una ciudad turística y nuestro modelo principalmente se enfoca en potenciar esas ciudades intermedias que tienen una característica, una vocación turística y que están buscando fortalecer su economía local a través de las tecnologías. La Perla App, cuyo motor son jóvenes emprendedores que le apuestan a la economía naranja, busca además de impulsar el turismo, generar empleo y el crecimiento productivo de la ciudad. Por lo menos nosotros activamos siempre una aplicación y por medio de ella logramos llegar a las diferentes partes porque pues siempre uno venía como a las mismas playas, a los mismos lugares y no conocía. Entonces pues sí, la tecnología nos ayuda para eso, para la ubicación. Una herramienta que nos ha ayudado muchísimo para poder promocionar todo este tipo de destinos turísticos. La tecnología nos ha ayudado mucho a abrir mercados fuera del país, como nosotros como comerciantes, como artesanos. MASTi, mejor oportunidades. La Perla App fue rankeada entre las 15 aplicaciones más innovadoras del país y su modelo de negocio generó interés para inversionistas nacionales y extranjeros. Aquí el turismo usa la tecnología mundial, hasta mejor dicho se comunican hasta allá en Alemania, Suiza, Inglaterra, en la China. Así que usted puede venir al MASTi, MASTurismo. Gracias al Ministerio de la TIC que está llegando a todas las partes de Colombia y muchas personas están aprendiendo, estudiando. La tecnología está en todas partes, entonces estamos en el mar, el mar de las oportunidades es la tecnología también. Esta aplicación espera que sea replicada por otras ciudades para dar impulso y desarrollo al sector turístico del país. Hoy la invitación es a que aprovechemos todas estas herramientas tecnológicas digitales para que apropiemos estos conceptos, nos alfabeticemos digitalmente y catalicemos nuestros procesos de desarrollo en cada uno de nuestros proyectos de emprendimiento.